¿Estás otorgando el equipo de protección personal adecuado a tu trabajador? ¿Cómo puedes saber si verdaderamente le va a ayudar a tu trabajador para protegerlo de los peligros? Quédate con nosotros, hablaremos del tema. Tenemos un problema que ocurre en muchas de las empresas y es el que otorgan un equipo de protección personal inadecuado a sus trabajadores. ¿Por qué inadecuado? Porque están otorgando un equipo de protección personal básico para todos sus trabajadores que se desempeñan en diversas áreas, que hacen diversas actividades. Y de esta forma pensamos y creemos que, erróneamente, que estamos protegiendo a nuestro trabajador. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer yo para garantizar la seguridad de mi trabajador? Lo que tú debes de realizar es, una vez que tú ya conozcas el área y puesto de trabajo, tienes que identificar cada actividad y cada tarea de trabajo de cada uno de tus trabajadores por puesto de trabajo para que tú apliques un análisis de riesgo. Este análisis de riesgo te va a ayudar a identificar, como su nombre lo dice, los riesgos a los cuales tu trabajador está expuesto y que le puede ocasionar en algún momento alguna lesión. Entonces, una vez que tú ya tengas identificados estos riesgos, te va a ser más fácil el de saber qué equipo de protección personal otorgarle a cada uno de ellos. Ya no va a ser un equipo de protección personal básico, va a ser un equipo de protección personal específico para cada tarea y para cada puesto de trabajo. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Déjanos tus comentarios, déjanos tus dudas, regálanos un like por favor, compártenos, ya que de esta forma tú nos ayudas a seguirte ofreciendo material gratuito. Bueno, pues un servidor, el ingeniero Alberto Bernal del Colegio Internacional de Urgencias Médicas y Seguridad Industrial. Que tengas una excelente tarde.